La rehabilitación del Boulevard Xonaca registra un avance del 40%, señaló el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, José Israel Román Romano, quien dijo que la obra estará lista a finales de marzo o a principios de abril de 2021. Contempla muchas características, desde luego desde la rehabilitación vial, la rehabilitación de banquetas, ciclovía, área jardinada, camillón, cruces seguros, nueva iluminación, semaforización.